Yo nunca había pensado en pintar, en dedicarme a la pintura. Yo quería ser un jugador de fútbol. La suerte, la buena y la mala suerte, derivó en que, a través de lesiones y diferentes motivos, encontré a través de la pintura en el espacio público, del graffiti, de pintar en la calle, una forma de expresión que no conocía. Nunca fui a una escuela de arte, nunca estudié ni dibujo, ni pintura, ni escultura, ni nada relacionado a eso. Mi nombre es Pastel, soy de Argentina, estoy casi 30 años, y he nacido en Argentina, en Buenos Aires, y, no sé, la suerte. Entonces fue más como una consecuencia interna y autodidacta de vivir y empezar a entender el espacio público, la relación de una persona con el espacio público, y luego después a través de la arquitectura y de cómo funcionan las ciudades, poder trasladar eso a algo un poco más concreto y conceptual, como es el trabajo de murales a gran escala en espacio público, y lo que eso puede generar para las personas, tanto positivo como negativo, como neutral. Cuando empecé a estudiar arquitectura, no quería ser arquitecto, pero creo que de una manera inconsciente sentía que me podía dar una base de conocimiento. Pero sentía que en las ciudades ya hay demasiadas construcciones y hay demasiadas obras, demasiado concretos, y no me sentía realmente reflejado con eso. Sentía que, o siento, mejor dicho, que hay otras formas de trabajar la arquitectura, que quizás hay sitios en los que no está muy desarrollado o no está muy explorado. Y después de varios años de estudiar, estudiar, estudiar y trabajarla, se mezcló con lo que era mi hobby, con lo que era pintar en el espacio público. Generalmente, los sitios más interesantes o que más te enriquecen como personas son los que no conocés o ni sabías que existían o que podías llegar a ir a pintar un mural ahí, ya sea como aquí en Gainesville, en esta ciudad, o en una ciudad en Polonia, un pueblo en Polonia, o en Australia, o en Rusia, o donde sea. Porque todo está por descubrirse, y todo va a ser una experiencia nueva y una adaptación nueva. Entonces, son los casos más interesantes para experimentar y para vivir. La forma de abordar los trabajos, o una pintura, es con los mismos conceptos de inicio. Y sí o sí necesito, primero, ver el sitio, simplemente para tener la información, de estudiar su geografía, un poco su geografía, su historia, su sociedad, ver cómo se fundó el sitio, ver cómo funciona, en grandes rasgos, y luego tener la experiencia física y personal en el lugar. Y con eso, armar una base de datos mental que derivan en otra cosa. Pero que a través de la pintura y del motivo por el cual pinto, están reflejados. Y con eso, tratar de trabajar algo que esté relacionado, y que hable el sitio con las responsabilidades, y la seriedad que eso merece. Creo que poder desarrollar un festival de murales en Gainesville, en un sitio como Gainesville, es algo súper interesante, porque significa que nuestro trabajo puede adaptarse y manifestarse en cualquier sitio, y ser reconocido como un elemento más de, tanto de la cultura como de lo que conforma una ciudad. Para mí, pintar es un trabajo, como cualquier otro, pero en esos momentos de limbo, donde uno logra concentrarse con uno mismo, realmente se vuelve a la esencia de lo que es la pintura, que es un ejercicio totalmente terapéutico e interno. Más allá de lo que uno expresa, es externo. A través de la pintura, que es a través de una forma súper impersonal, porque no sos, si bien sos vos el que está actuando en ese espacio público, no es tu persona física, es algo que vos reflejás. Creo que lo interesante que tiene pintar en el espacio público, es que una vez que terminás el trabajo, el mural, el mural ya no te pertenece. El mural es de la ciudad, o del habitante, o de quien sea por nomás tuyo. Entonces, a partir de ahí, es cuando la gente puede apropiarse de él, o puede ser indiferente. Pero cuando el resultado es de una apropiación absoluta y de un respeto absoluto hacia el muro, es el sumo máximo de mi trabajo. Es como lo mejor que puedo esperar de eso.